Antes de empezar con el video muchachos me gustaría mandarle un saludo a todas estas personas que en realidad muchas gracias por el apoyo que me dan en todos los videos Y el primero en darle mi saludo chicos es a Victor SL que siempre lo miro en mis videos, no casi todos pero mucho, se agradece mucho, se agradece mucho el tiempo que le dedican a mis videos Y pues para el próximo sería para mi gran amigo Uriel22J que me dice saludos, te saludo bro, gracias por ver mis videos Y el otro es DylanOL que dice me mandas un saludo por llegar temprano, te queremos ver crecer bro, en serio muchas gracias, muchas gracias ya que esas palabras son las que ayudan a uno a crecer y superarse En serio muchas gracias crack y al otro es a mi gran amigo SebaYT que Seba siempre pasa viendo mis videos y uff Este saludo, un gran abrazo bro, un gran abrazo Y no olvidemos a mi gran amigo DemonioOmega que yo creo que es nuevo, creo que es nuevo Y pues los voy a saludar, un gran abrazo muchachos, espero que tengan un buen día y pues empecemos con el video de hoy Hey que tal chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal muchachos Hoy les voy a traer el video de como optimizar tu teléfono ya que varias personas me lo han pedido muchas veces En serio me, bueno en los comentarios escriben que les va mucho lag el juego igual que a mi Y pues estoy investigando, estoy varios días investigando sobre eso Ya he llegado a varias conclusiones Y me gustaría que ustedes me ayudaran también a terminar esas conclusiones Ya que yo también soy nuevo en esto de investigar, de tratar de optimizar los teléfonos chicos Y pues no, no soy una persona estudiada en esto, pero si ya tengo experiencia en varios juegos Y pues ya creo que encontré una configuración para varios teléfonos Pero a que me llevo Que algunas configuraciones que ahorita les voy a dar A como les explico, traen de ventajas y ventajas Les voy a ir explicando conforme van, voy explicando yo las configuraciones exactas Así que sin nada más chicos, ahorita los voy a ver dentro de mi teléfono Y pues creo que podría decir que empezáramos el video Ok chicos, ya estamos dentro de mi teléfono muchachos Y pues ahorita les voy a estar explicando paso por paso chicos Así que el primer paso es que tenemos que entrar a nuestros ajustes Y lo normal, lo normal, tenemos que activar la opción de desarrolladores Que yo creo que la mayoría de personas ya la conocen Y para los que no saben cómo activarla Pues nos vamos para sistema Y después acerca del teléfono Ya estando cerca del teléfono Buscamos la opción de copilación O número de copilación Y entonces ustedes pueden ver que aquí yo la tengo Ahí la estoy marcando encimita Y pues la tenemos que presionar La tenemos que presionar a lo loco La tenemos que presionar a lo loco Hasta que nos parezca esa opción que dice Ya es un desarrollador Bueno, al momento de que ya somos desarrolladores Pues procedemos a retrocedernos Y abajito Siempre sale abajo chicos Siempre sale abajo que dice Opciones del desarrollador Entonces presionamos ahí chicos Y en esto Ahorita viene el... Bueno, ahorita yo les voy a explicar lo más posible chicos Ya que soy muy malo explicando Ok chicos, miren Disculpen por la olla chicos Pero es que en mi casa hacen muchas ollas así todos los días Bueno Entonces nosotros tenemos que buscar la opción De tamaño de memoria de intermedia de registrador Ah, es un poco Mejor conocido como buffer Ustedes pueden investigar que es el buffer Y el buffer es como... ¿Cómo les explico? Es que en realidad no les he explicado Ustedes pueden buscar la información sobre eso O yo voy a estar dando los links De lo que significa el buffer Y para qué significa Pero lo que más les podría entender yo Que esto es como que Guarda los sonidos Es que los sonidos tienen como un tipo Memoria Es que estoy mal explicando chicos Mejor yo les voy a dar los links De... De qué significa el buffer Y todo ese rollo chicos Y ustedes miran Si lo quieren activar o no Pero en mi caso chicos A mí sí me funciona Se los recomiendo mucho ya Para los teléfonos de... De... ¿Cómo les explico? Para los teléfonos bajos De bajos recursos Yo les recomiendo Que lo pongan en 4 MB En 4 MB Pero como... Mi teléfono es un poquito Es un gama media Se podría decir O gama media media Entonces yo lo tengo en 16 chicos Ahí ustedes eligen Si lo quieren Bueno Me gustaría que probaran Y que lo dejaran en 16 Ya si ustedes miran Que tienen errores en el audio O retrasos del audio en el juego Pues lo que pueden hacer Es bajarlo Y ponerlo en el 4 Ok Entonces ya después de haber activado Esa acción Nos vamos para aquí En la escala de animaciones Hay que desactivarlas todos chicos Desactivadas todos Ya que eso ¿Qué es lo que hace? Eso es lo que hace Que las animaciones de tu teléfono Se desactivan Y por lo tanto Tu teléfono no se mira tan forzado Para hacer las cosas innecesarias De las animaciones Que se va a mirar más fluido Tu teléfono además Ok El ancho más pequeño Que es mayor conocido como el DPI Yo lo tengo en 523 Eso no ayuda en nada En la optimización Pero Si te mira más Se mira ¿Cómo lo explico? Te mueves más rápido Te mueves muy rápido chicos Yo por lo tengo en 523 Ya que es lo que me ayuda A mi duerme Lo rápido Rápidamente Como un jugador de PC O que ustedes verán Que el jugador de PC Viera la pantalla rapidita Así que Esto es lo que me ayuda Para el DPI Así que yo lo tengo en 523 Bueno Entonces Nos vamos para abajo chicos Nos vamos yendo para abajo Y estamos en límite de proceso En el segundo plano Eh Ah Ahí no A la mayoría de personas chicos Disculpen La mayoría de personas Siempre lo tienen Y no Ay no Tírale puñetas Que me queda seca la garganta Bueno Como les decía chicos La mayoría de personas Siempre le queda en límite estándar Y por lo tanto Pues yo lo tengo en 4 procesos Como máximo ¿En qué ayuda esto? Cuando tuve una aplicación Y dejas de utilizar la aplicación Esa aplicación Siempre sigue trabajando En el segundo plano Y por lo tanto ¿Cómo le explico? Ah La RAM se va desgastando Se va desgastando O La memoria se va Se va Se va quitando Pues ¿Cómo le explico? Yo creo que ustedes me entienden Chicos Yo creo que ustedes me entienden Y pues lo que le quiero decir Que libera más la RAM Ah Quita los procesos En segundo plano Y por lo tanto Tu RAM está más liberada Y pues Te irá un poquito mejor el teléfono Y pues Sí Yo lo tengo en 4 procesos Como máximo Y pues me va bien Me va bien Me gustaría jugar una partida Chicos Pero es que no me gusta Hacer grandes los videos Porque en realidad En la runa Siempre La gente tiende a no Mirarlos completo Y puede diseñar una runa Chicos Así que Demos un momentito Solo termino de grabar esto A ver Ok chicos Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mañana exactamente Voy a subir un gameplay Probando esta configuración Confiraciones del juego También les recomiendo Que los bajen Todo Bájenlo todo Y que los FPS Los pongan en alto O en medio Se los recomiendo Mucho chicos Pruebenlo en alto Primero Y si les va mal Pruebenlo en medio Y pues Se los recomiendo Demasiado chicos Ya que a mi Me va de maravilla El juego ahora Bueno Ahí voy a grabar el video Y ustedes verán Ustedes verán chicos Así que Nada más que decirles chicos Espero que les haya gustado Este video Y hasta la próxima Chao